Esto es cosa nuestra, no creo que lo entienda Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie y quiero Si miras atrás, cada quien siguió su camino Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Dios mío Ayúdame 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 Y más dinero, y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora Sortero Codiciano Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miras atrás, cada quien siguió su camino Esto es Cosa Nuestra Como en la soja y el viento viene y va tu recuerdo Y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnudez Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dio mío Ayúdame Porque yo Vengame en cama, buscando la vida, no lo encuentro Esto es Cosa Nuestra Seguro con mi bandolero hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa verdadera A ustedes no tengo vigilado de su mamá y estoy atento Esto es cosa verdadera Ya damos más y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles, hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla, Dios mío Ayúdame 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 Seguro con mi bandolero hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa verdadera A ustedes no tengo vigilado de su móvil, estoy atento Esto es cosa verdadera Cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-V-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora soltero codiciado Hoy nos presenta el álbum Cosa nuestra Con ustedes Raúl Alejandro Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa vuestra, esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miro al atrás cada quien siguió su camino Esto es cosa vuestra Como a las hojas y el viento viene y va tu recuerdo Y acuerdo también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dios mío Ayúdame Ayúdame Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla Dios mío Ayúdame Cuídame 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 Y no lo encuentro Esto es cosa vuestra Sigo con mis bandoleros hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa vuestra A ustedes no tengo hilo, de su móvil estoy atento Esto es cosa vuestra Añadamos y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra No creo que lo entiendan Esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra en todo puerto rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde el siguiente artista es uno de los cantantes más querido en toda la isla y en el mundo entero ahora soltero hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra con ustedes Raúl Alejandro esto es cosa nuestra no creo que lo entiendan esto es cosa nuestra no creo que lo entiendan esto es cosa nuestra no creo que lo entiendan es tan corto el amor y tan largo el olvido a veces a veces me levanto del pie y quiero verlo si miro al atrás cada quien siguió su camino esto es cosa nuestra como las hojas y el viento viene y va tu recuerdo y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa cuantas lunas contemplando tu desnude escuchar tu nombre es una sensación que no se sana y yo sigo curándome curándome es porque yo no puedo tenerla Dios mío ayúdame te mira yo no ayúdame como a buscándola y yo lo encuentro que esto es cosa nuestra hago con mi mandolero hasta que se nos acabe el tiempo que esto es cosa nuestra la izquierda lo tengo vigilado de su mano y de suya y estoy atento que esto es cosa nuestra Llevamos y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles, hay ojos que lloran lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla, Dios mío, ayúdame Porque yo puedo me calmar cuando la vida lo encuentro Sigo con mis bandoleros hasta que se nos acabe el tiempo A ustedes no tengo hilo, de su móvil estoy atento Añadamos y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, Sortero Codiciado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si mira atrás cada quien sigue su camino Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Y el viento viene y va tu recuerdo Y acuerdo también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnudez Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Y yo sigo curándome, 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 cur Con mi bandolero, hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa de la tarea A ustedes no tengo vigilado De su mano y ya estoy atento Esto es cosa de la tarea Añadamos y más dinero Y tenemos un acuerdo Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hace adentro Otro hace afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema Que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo No puedo tenerla Dios mío Ayúdame 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 Con mi bandolero, hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa de la tarea A ustedes no tengo vigilado De su mano y ya estoy atento Esto es cosa de la tarea Añadamos y más dinero Y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esta es W VOZ AM En todo Puerto Rico Son exactamente Las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista Que le quiero presentar Es uno de los cantantes Más querido En toda la isla Y en el mundo entero Ahora soltero Oficial Hoy nos presenta el álbum Cosa nuestra Con ustedes Raúl Alejandro Raúl Alejandro Más querido Más querido La tarea La tarea Y en el mundo entero Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miro al atrás cada quien siguió su camino Esto es cosa nuestra Como en las ojas y el viento viene y va tu recuerdo Y acuerdo también que lo mismo mi negra te pasa Cuántas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dios mío, ayúdame Y yo sigo curándome, 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 curándome Mi bandolero hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa nuestra A ustedes no tengo vila, de eso es más vida estoy atento Esto es cosa nuestra Y nos da más y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema, aquel de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla, Dios mío, ayúdame Cuídame, camión, camión, ahí no lo encuentro Esto es cosa mejor Sigo con mi bandolera hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa mejor A ustedes los tengo vigilados, de su móvil estoy atento Esto es cosa mejor Añadamos y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora Sortero Odiseado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra Y yo sigo curándome Curándome Porque lo entiendan No creo que lo entiendan So, me queda mi glove Ayúdame Que yo Véngame en cama, buscándola y no lo encuentro Esto es cosada Sigo con mi bandolero hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosada A ustedes no tengo viola, de eso es más vida, estoy atento Esto es cosada Ya tenemos más y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema, aquel de ayer todavía no me ha tumbado Por aquello No puedo tenerla Dios mío Ayúdame Que yo Véngame en cama, buscándola y no lo encuentro Esto es cosada Sigo con mi bandolero hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosada A ustedes no tengo viola, de eso es más vida, estoy atento Esto es cosada Añadamos y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosada Esto es cosada Esto es cosada No creo que lo entiendan Esto es cosada Esto es cosada Esto es cosada Esto es cosa nuestra Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero. Ahora, Sortero Odiseado. Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra con ustedes, Raúl Alejandro. Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. Esto es Cosa Nuestra, esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. A veces, a veces me levanto del pie y quiero. Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. 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 Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. Esto es Cosa Nuestra, esto es Cosa Nuestra, esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan. Esta es W-O-Z-A-M. En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero. Ahora, Sortero Codiciado. Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra con ustedes. Cosa Nuestra, Raúl Alejandro. 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 Zeta, Zeta, A-M. En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero. Ahora sortero codiciado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Es tan corto el amor Y tan largo el olvido A veces A veces me levanto del pie Y quiero Si mira al atrás Cada quien siguió su camino Esto es Cosa Nuestra Como en las ojas y el viento Viene y va tu recuerdo Y apuesto también Que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre Es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome Y yo sigo curándome Curándome Porque yo No puedo tenerla Dios mío Dios mío Ayúdame Ayúdame Porque yo Me dejame en cama Buscándola y no lo encuentro Esto es Cosa Nuestra Sigo con mi mandolero Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es Cosa Nuestra A ustedes no tengo vigilado De su mano y ya estoy atento Esto es Cosa Nuestra Ya tenemos más y más dinero Y tenemos un acuerdo Por las calles Hay ojos que lloran Lágrimas de pena La diferencia es que uno Hacia adentro Otro hacia afuera Tenemos que hablar Un par de temas Que no hemos hablado Que llega el siguiente problema Que el de ayer todavía No me ha tumbado Porque yo No puedo tenerla Dios mío Ayúdame 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 Pues déjame en cama Buscándola y no lo encuentro Esto es Cosa Nuestra Sigo con mi mandolero Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es Cosa Nuestra A ustedes no tengo vigilado De su movida estoy atento Esto es Cosa Nuestra Añadamos y más dinero Y tenemos un acuerdo Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra No creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, Sortero Codiciado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miro al atrás cada quien sigue su camino Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Y el viento viene y va tu recuerdo Y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Porque yo no puedo tenerla Ayúdame Y yo sigo curándome, curándome Y yo sigo curándome Esto es Cosa Nuestra Seguro con mi mandolero Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es Cosa Nuestra A ustedes no tengo vigilao De sus manos y estoy atento Esto es Cosa Nuestra Nosotros damos más y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles hay ojos que lloran lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla, Dios mío, ayúdame Pues déjame en cama, buscándola y no la encuentro Sigo con mis bandoleros hasta que se nos acabe el tiempo A ustedes no tengo hilo, de su móvil estoy atento Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, Sortero Codiciario Hoy nos presenta el álbum Posa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie y quiero Si miras al atrás, cada quien siguió su camino Esto es cosa nuestra, como las hojas y el viento Viene y va tu recuerdo Y acuerdo también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla, Dios mío Ayúdame Ayúdame Por las calles, hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo no puedo tenerla, Dios mío Ayúdame Cuídame 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 Cuando ya no le encuentro Esto es cosa nuestra Sigo con mis bandoleras, hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa nuestra nuestra Tengo viola de su móvil, estoy atento Añadamos y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entienda Esto es cosa nuestra, no creo que lo entienda Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entienda Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que le quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, Sortero Odiseado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra No creo que lo entiendan Es tan corto el amor Y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miro al atrás cada quien siguió su camino Esto es cosa vuestra Como a las ojas y el viento Viene y va tu recuerdo Y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dios mío Ayúdame 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 Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema Aquel de ayer todavía no me ha tomado Porque yo No puedo tenerla Dios mío Dios mío Ayúdame 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 Y más dinero Y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra Esto es cosa nuestra No creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que le quiero presentar Es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, Sortero Odiseado Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra Con ustedes, Raúl Alejandro Raúl Alejandro Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra Esto es Cosa Nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie izquierdo Si miras atrás, cada quien siguió su camino Esto es Cosa Nuestra Como en las hojas y el viento viene y va tu recuerdo Y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dios mío Dios mío Ayúdame Porque yo Pégame en cama, buscándolo al mío me encuentro Esto es Cosa Nuestra Sigo con mi bandolero Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es Cosa Nuestra A ustedes no tengo vigilado De eso, mami, estoy atento Esto es Cosa Nuestra Nos da más y más dinero Y tenemos un acuerdo Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llegó el siguiente problema Que el de ayer todavía no me ha tumbado Porque yo No puedo tenerla Dios mío Ayúdame 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 Cuidame en cama, buscándola y no la encuentro Esto es Cosa Nuestra Sigo con mi bandolero Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es Cosa Nuestra Sigo con mi bandolero Esto es Cosa Nuestra A ustedes los tengo vigilados De eso, mami, estoy atento Esto es Cosa Nuestra Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan, esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan. Esta es W-O-Z-A-M, en todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. El siguiente artista que le quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero. Ahora, Sortero Odiseado. Hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra, con ustedes, Raúl Alejandro. Raúl Alejandro.